Al día siguiente a de haberse ido sin dar ningún tipo de explicación acerca de por qué faltaba el chico tomate, la profesora de literatura escribió en la pizarra la palabra que había empezado a escribir el día anterior cuando faltaba un alumno. Escribió de nuevo una I, una N, una V, una I, después una S, hasta que escribió la palabra invisible. ¿Quién quiere decir una frase con esta palabra? Preguntó la profesora. Ese día faltaban dos personas, MM y el chico tomate. Todos sabían por las noticias por qué faltaba este último. Probablemente MM no estaba allí porque el dragón le había humillado el día anterior y ya había admitido su derrota, pero el chico tomate faltaba por una razón más seria. Nadie levantó la mano, todos estaban abatidos, pero la profesora eligió a Marina. El camaleón puede hacerse invisible para que nadie le vea, contestó Marina. No es del todo correcto porque en realidad los camaleones no se hacen invisibles, sino que se camuflan, así que si te fijas muy bien podrías distinguir la silueta del camaleón. La definición de invisible en el diccionario es que no puede percibirse con la vista. ¿Alguien más quiere hacer otra frase? De nuevo, nadie levantó la mano. Zaro, dime tu otra frase con esta palabra. Preguntó. Zaro no contestó. Se notaba que estaba muy triste. La clase conocía perfectamente el motivo por el que la profesora había elegido esa palabra. Todas las demás tenían algún tipo de sentido respecto a la situación de MM y el chico tomate, al igual que esta. Esta elección no iba para MM, sino para el resto de la clase, que se comportaron como si fuera invisible y no estuviera pasando nada. Zaro continuó en silencio, así que la profesora decidió cambiar de tema.